Música El objetivo es llegar al agua para toda la gente que necesito Una alegría muy grande que al saber que el día de mañana me va a tener agua a esa gente que no tiene Música En la vez que esté el agua va a ser muy bien, muy cómodo para todo Uno abre una canilla y saca un agua que puede tomar Música Va a ser algo muy lindo Música